Tanta gente que hay, con tantas necesidades que hay ¿Será que Dios todavía se acuerda de mí? A veces llegamos a pensar Que con tantos pecados que tenemos en nuestra vida Con tantos errores que hemos cometido Con tantos pecados que nos acusan Llegamos a pensar, ¿Será que Dios todavía me perdona? Pasan a pensar... Com tantos pecados que Jakeom Con tantos pecados que tengamos en nuestra vida Llegamos a pensar En un camino a pensar Y en un camino a pensar Al un camino a pensar Y en un camino a muerte Y en un camino A hacer algo según 這些人 La gente perecha todo el pueblo avec los vecinos sobre el ramón y caballo con todo el pueblo todas las peace Si nos perecha y caballo pero en pesca ya ¡ah! Ahora que le lleve a presión ¡Ale no se le lleve a presión! ¡Awes sabe que le lleve a presión! ¡Tienes lo lleve a presión! ¡Suscríbete al canal! 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 Padre, vamos Yo te seguiré cantando Tu grande son Padre, vamos No me derres por favor Camina tu mejor solución para acá Padre, no me derres Yo te seguiré Padre, no me derres por favor 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 Quebrantar esas basuras del diablo que te atacó En tu matrimonio, en tu casa, en tu familia Me llama alguien, como a medianoche Pero estaba tan borracho, tan borracho Y me dice, Maynor ¿Qué quiere Dios de mí? Me dice, Maynor ¿Qué va a querer Dios de mí? Y empezó a contar todo, si yo he pecado, aquí he pecado, allá he pecado He hecho esto, lastimado corazón de mi familia De mis hermanos, de mis padres ¿Qué va a querer Dios de mí? Me lo dice bien borracho Y me dice, yo creo que la mejor solución Para mi vida es la muerte Y empieza a llorar así borracho y me dice, Maynor Yo creo que la mejor solución para mí es que se acaba mi vida Es que me quito la vida Esa es la solución Alguien dirá ¿Qué quiere Dios de mí? Si sabiendo que soy un pecador ¿Qué quiere Dios de mí? Si Él sabe que he pecado He hecho esto, he cometido esto ¿Sabes lo que quiere Dios? Quitarte esa carga encima Limpiarte ese pecado Y hacerte como que no hubieses pecado ¿Sabes lo que quiere Dios de ti? ¿Por qué Dios te ama siendo pecador? ¿Por qué Dios te llamó a mi siendo pecador? Porque Él quiere que tengamos parte en su reino Porque Él quiere que no llegamos a la condenación Que es el lago de azumbre, de rojirre, de lamento Lo que Él quiere es que nosotros tengamos parte con Él allá ¿Sabes lo que Dios quiere de ti? Limpiarte, limpiar, sanar tus heridas Vendar tus heridas Quizás se habrá que caer Quizás llegó un tiempo donde aceptaste a Cristo Llegó un tiempo donde luchaste, predicaste, cantaste Pero vendaste por un pecado Quizás Satanás te bajó de la gracia Quizás hubo un tiempo donde predicaste a su palabra Y ahora estás lejos de Él Él te llama y te dice Hijo Te extraño mucho Él te llama y te dice Hija Te estoy esperando Él te está llamando y te dice Hijo 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 ¿Recuerdas todavía, hijo, cuando platicábamos juntos? Yo extraño eso cuando platicábamos a medianoche Recuerdas que cuando derramabas tus lágrimas Vuelve Vuelve Y si tú volvieras hoy Habría fiesta allá en el cielo Si tú te acercaras hoy Va a haber fiesta allá arriba Va a haber fiesta Ahora dile Hay tantas cosas, Señor, que quiero contar Yo no sé qué está pasando con mi vida Ya no puedo llorar Ya no puedo ni ayudar No puedo ni ayudar Ayúdame Me ha dejado ser Ahora que te levantas Tu voz y la pides Ayúdame 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 Necesito yo de ti Necesito de tu presencia Escucha No importa que tan lejos estás de Dios Él puede escucharte Había un día Yo estaba en casa De repente de lejos escuché A mi hijo gritando decía ¡Ayuda! ¡Ayuda! Empecé a buscarlo Empecé a buscarlo ¿Dónde estaba? Cuando escuchaba ¡Ayuda! Cuando lo encontré Estaba colgado En un barranquito Como que ya se estaba cayendo Y estaba llorando Sobretado ahí llorando Yo me acerqué Lo agarré No tenga pena Lo jalé Lo abracé No importa que tan lejos estás del Padre Cada vez que digas ¡Padre! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Padre! Padre ¡Ayúdame! ¡Padre ¡Ayúdame! El que escucha El que escucha Quizás te sientes arrepentido Por el error que cometiste Solo dile Padre ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ay misericordia! Te reconozco como Padre Como amigo fiel ¡Ayúdame! 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 Necesito yo de ti Tengo a mi Padre, es el Dios, el Creador Tengo a mi hermano, es Cristo Jesús Tengo a mi amigo que es el Consolador El Espíritu Santo de Dios No podemos verlo, no podemos verlo Pero está aquí presente, consolando tu alma Él es su madre Él es su hermano, tu amigo Que nunca traiciona, que nunca te da la espalda Escucha esta alabanza, escucha las letras de este canto Yo era un perdido, era un hombre viciado Pero mi Jesús, Él me perdonó Yo era un perdido, era un hombre viciado Pero mi Jesús, Él me perdonó Tengo a mi Padre, es Dios, el Creador Tengo a mi hermano, es Cristo Jesús Tengo a mi amigo, es el Consolador Y ellos creer, me hacen feliz Y ellos creer, me hacen feliz Tengo a mi Padre, es Dios, el Creador Tengo a mi hermano, es Cristo Jesús Tengo a mi amigo, es el Consolador Y ellos creer, me hacen feliz Escucha esto mi amigo Escucha esto mi amiga Como aquel lembroso Que fue limpiado Así mis pecados Él me los limpió Como aquel lembroso Como aquel lembroso, que fue limpiado Así mis pecados, Él me los limpió Y ellos creer, me hacen feliz Tengo a mi Padre, es Dios, el Creador Tecnico a mi Padre, es Dios, el Creador Tengo a mi Padre, es Dios, el Creador Tengo a mi Padre, es Dios el Creador Tengo a mi hermano, es Cristo Jesús Tengo a mi amigo, es el consagrador Y ellos creen Escucha iglesia Me hacen ver Ahora escucha amigo Viene Jesús, viene a levantar A los cristianos que guarden la fe Viene Jesús, viene Ninguno se va a salvar si no es por él A los cristianos A los cristianos que guarden la fe Solo por Cristo podemos salvarlos Hay del hombre que rechaza la verdad Hay de la mujer que no acepta, que no recibe en su corazón Él te llama Él te está llamando a tiempo Él te dice Ven, ven, ven Ninguno se salva, ninguno se salva Ninguno se salva, ninguno se salva Si no es por Cristo Si no es por Cristo Él te dice Él te dice Oiga eso Pero ah El hombre que no se arrepienta Desierto, desierto, se quedará Pero hay La mujer que no se arrepiente Desierto, desierto, ¡Stampe! ¡Stampe! ¡Belo hay Raci, subir, buscá shirts ¡Gací, casi! Las flusas, las flusas ¡No! ¡Está bien, tengo! ¡Belo hay ¡Suscríbete al canal! 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 En mi aquí, en mi aquí Que tu hijo me escuche Háblame, háblame Que tu serás mi capitán ¿Qué tal si le dices? Sáname, sáname, sáname Aquí estoy, diles cámbiame, cámbiame Cámbiame, cámbiame Cámbiame, cámbiame Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Él es el que cambia Él es el que transforma Algún católico, algún costumbre Dios no ha venido para condenarte Dios lo que quiere es cambiarte Cambiar el rumbo de tu vida Cambiar el rumbo de tu familia Porque Dios no quiere que tu familia sea condenado Dios no quiere que tu casa sea condenado Dios quiere que tus hijos se transforman Dios quiere que tu casa encuentre la respuesta Y es Jesucristo No somos nosotros No vengo a hablarte de religión Vengo a hablarte de un Jesucristo Que dio su vida por ti, por mí No vengo a hablarte de iglesia No vengo a hablarte de otra cosa Vengo a hablarte, no vengo a hablarte de mí Vengo a hablarte de un Jesucristo Que dio su vida, derramó su sangre Por ti y por mí Y no para que seamos condenados Sino que para que seamos salvos ¿Qué tal si es más fuerte esos aplausos A Dios, al Creador, el dueño de tu vida?